Que nada te pare. Gracias al magnesio, la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia. Preparado para el deporte. Se disputó en el campo del Rugby Club Los Pitarets la final del Campeonato Autonómico Sub-16 entre Cataluña y Madrid. Ahí ven las formaciones en pantalla de lo que fueron estos 80 minutos de un partido vibrante. Con el arbitraje del señor Fernando Raposo, ya nos prestamos a vivir este resumen de lo que fueron las anotaciones de la final entre dos elecciones que se conocen muy muy bien. Quien iba a abrir el marcador iba a ser la selección catalana. Un error en el juego al pie tras un golpe de castigo. Viene otro error. En este caso de la selección de Madrid. Contragolpe desde el fondo de Pablo Ortiz. Que desee del balón a Hipólit López. Quien inicia una larga carrera con una evasión fantástica al último defensor. Para llegar y anotar la primera marca de la tarde. Dejando el marcador 5 a 0. Atacaba Madrid. Pero un pase interceptado por el número 10, Riz Chambers. Quien iniciaba desde sus propias 22 hasta bajo palos la carrera para la segunda marca de la selección catalana. Que iba a ser transformada por Paul Durán. Iban a descontar los de la capital con una fórmula utilizadísima en el rugby que los niños también la saben aplicar. Tuch, Moll. Muy buen desglose de ese Moll por la parte izquierda. Iba a acabar con Guillermo San Pedro. Entrando en la zona de marca de la selección catalana tras otra fase más. Un rack. Una percutida en el pick and go. Y ahí sí llegaba la anotación del equipo que esta tarde vistió de rojo y blanco cerca de la bandera izquierda. Y nuevamente Cataluña atacando. Una meleza entrada. Sergio Molinero. Que sede para Pablo Ortiz para el número 15. Quien también luego de filtrarse entre dos marcas termina llegando y marcando en la bandera. Previa autorización del Líñer. El árbitro central que daba la marca. Nuevamente atacaba Madrid. Un pase en falso. Número 14 que intenta irse por la punta. Dos quiebres, tres quiebres. Muy buena jugada en continuidad del equipo madrileño. Da golpe de castigo Fernando Raposo. Juega rápido San Pedro que intenta irse. Iba a caer en la zona de marca. Sí señor, ahí lo da el árbitro marca de Madrid. 17-10 se ponía el marcador. Y otro ataque más. Nuevamente los tres cuartos. En este caso el número 9 Borja Meléndez. Quien se filtraba y llegaba a la tierra prometida. Para dejar el 17-15 parcial con el que nos íbamos al descanso. La segunda parte iba a empezar fuertísimo la selección catalana. Los entrenamos por Jorge Molinero. Con este balón recuperado tras la salida. Caía cerquita de marca. El número 4. Y luego de este pequeño pick and go. El número 3. Joel Merkler, el Pilar. Iba a anotar para dejar el 22-15 parcial. Nuevamente otra receta parecida. Golpe de castigo jugado rápido por el 10 por Gonzalo López. Que en una remetida fantástica. Termina anotando el capitán madrileño. Para dejar el parcial 22-20. Iba a ser igual lo que iba a generar la selección catalana. Golpe de castigo jugado por la medio melé. Amaya Argudo. Quien iba a terminar con el capitán. Con Sergio Molinero entrando en marca. La transformación de Paul Durán dejaba el 29-20 parcial. Y Madrid no se quería quedar con las manos vacías. Iba a contestar. Tras esta melé. Con su número 8. Con Nicolás Dieude. Quien iba a hacer una buena levantada. No iba a ser efectivo el placaje de tercera línea catalán. Para acabar con el equipo de Felipe Rodríguez. 29-25 cerca al marcador. Pero nuevamente el niño listo de la clase. Nueva intercepción del 10 de Riff Chambers. Quien esta vez tuvo que correr hasta la bandera para plantar. Pero de una manera técnica fantástica del 10. Daba autorización nuevamente el Líñez para que sea marca. 34-25 el parcial. Y ya con el tiempo cumplido tras esta melé. El número 10. Gonzalo López. Quien por lo menos iba a acabar el partido con un buen sabor de boca. Con este exquisito drop. Entre la línea de 22 y las 10. 34-28 el resultado final. Se llevó la copa del equipo dueño de casa a la selección catalana. Vemos lógicamente el pasillo. Y la entrega de la copa de lo que fue esta fantástica final. Entre dos selecciones que se jugaron mucho y que dieron todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!